Buenas tardes, Arrocha de León. Bueno, pues efectivamente parece que esta vez sí, porque el otro día... El cuerpo, estamos aquí, por lo menos tenemos el cuerpo en la realidad de esta tarde. Bueno, pues ciertamente, un poco para situar donde estábamos en el debate de las jornadas, un poco con la vivación con la que vamos a abordar esta segunda jornada, pues retomaremos un poco por dónde fueron las líneas un poco del debate de esas jornadas. Hubo una mesa redonda y al día siguiente era un poco la conferencia de Manuel López Obrador. En el transcurso de esa redonda, pues fuimos abordando un poco la problemática de la data tradicional en las nuevas sociedades urbanas. Los distintos paisajes... Los distintos... ...que ha trabajado sobre todo los espacios urbanos y podríamos decir que además ha hecho que los límites entre la ciudad y el urbano se modifiquen, ¿no?, con sus conceptos a lo largo de un montón de libros. Yo voy a citar algunos de los que más me han impresionado, que todos conocemos el animal público, hace una antropología de los espacios urbanos, por ejemplo. Conocemos lo de identidades dispersas, sociedades movilizas, que es una muy reciente, por ejemplo. Asociación Antropología de las Calles. Y quizá entre nosotros también conocemos una obra que tuvo el gusto de escribir en fiestas de identidades después de visitar las fiestas de Estella, ¿verdad? Y que fue una reflexión... Perdón, ahora sí. Bueno, pues como estaba diciendo, los libros, hay muchísimos libros de los que podríamos hablar de Manuel Delgado, pero yo me permitía citar, por ejemplo, el Animal Público, Ciudad Líquida, Ciudad Interrumpida, Identidades Dispersas, Sociedades Movedizas, que es un poco uno de los últimos. Algunos de los libros en los que él ha ido desarrollando toda una antropología del urbano, de los espacios urbanos, y decía que también entre lo que puede ser el ámbito más cercano a nosotros, pues nos deleitó con una reflexión en torno a las fiestas y las identidades, en unas jornadas en las que participamos mucha gente, que estas identidades de Escuela Castuncha y efectivamente donde hizo una reflexión, yo creo que muy lúcida, sobre lo que era el concepto de la fiesta. Bueno, nuestro invitado, BNC tiene un larguísimo currículo, igual os voy a sintetizar, evidentemente es profesor de Antropología en la Universidad de Barcelona, pertenece a un montón de instituciones, el Instituto de Antropología de Cataluña, etc. Instituto de Antropología de Cataluña, etc. Y, es que, no sé qué ocurriría con las obvias. Bueno, como digo, entonces, es un grandísimo conferenciante, que sobre todo me interesa ver un poco su perspectiva de cómo la evolución de la data tradicional, de la clave, de la centenera, de la... Igual aquí va con este. Sí. Ahora, este parece que... Este parece que no... Yo creo que será el ordenador. Es muy molesto, voy a soltar a todos. Bueno, termino muy rápido. Significa que estas distorsiones técnicas, seguro que lo que intentan es que habré de lo más imposible, ¿no? Bueno, pues como está diciendo nuestro antropólogo... Bueno, pues como estaba diciendo... Voy a recurrir a mi función de profesor también. Pues como está diciendo, nuestro invitado es un magnífico conferenciante, un gran antropólogo, profesor de Antropología de la Universidad de Barcelona, pertenece al Instituto Catarán de Antropología, es miembro consultor del Parlamento de Cataluña en temas de diversidad. O sea, podríamos hacer una larguísima exposición de sus méritos y sus trabajos. Como he dicho, sus obras nunca nos han dejado indiferentes. Obras que han trabajado sobre todo los espacios urbanos. Y que nos interesaban mucho en las jornadas para enlazarlas con un poco la reflexión que se hizo en esa jornada de Mesas Redondas, en las cuales estábamos intentando ver un poco la evolución de lo tradicional en este contexto de identidades tan fragmentarias, tan... le diríamos de pluridentidades, que tiene el urbano últimamente, ¿no? Él lo explicará muchísimo mejor. Y efectivamente, en ese nuevo ámbito como la danza, el baile, pues es un instrumento de contacto y de relación. Él nos va a hablar de cuerpos, de miradas, pues efectivamente, estamos desarrollando últimamente ese concepto de que todo lo inmaterial que tiene la danza, efectivamente, tiene como soporte el propio cuerpo. como una visión del cuerpo como algo extendido propiamente en relación con los demás y en relación con los espacios, a veces espacios improvisados en que la danza se está produciendo en estos momentos. Y voy a dejarlo porque no sé si me va a ser capaz. Yo os dejo y le dejo la palabra. Gracias.